hola soy edgar tal vez me conozca mejor como metman el ministro hipster pero en estos momentos quiero decirle a todos los estudiantes que van a empezar un nuevo curso lectivo que vayan a la escuela y colegios tranquilos entre comillas ya que ustedes son el futuro no son el presente y además quiero que le digan a todos los chipotles huilas chamacos carajillos que en este año los comedores escolares sólo estaremos sirviendo agua con azúcar porque es lo que hay como dice nuestro compañero carlos alvarado pero por ende vamos a tener a las empresas libres de impuestos y que ustedes estudien para ellos esperamos que todos sean sumisos y respetuosos y